Fui yo el que todo cayó El que siempre escondió lo que sentía Por miedo a perder lo que tenía Soy yo el que siempre te amó Y aguanto con el pecho las tormentas Evitando que te pierdas en la niebla Y ahora que estás aquí Solo puedo decir No quiero ser tu amigo Porque lo quiero todo Tengo curiosidad Dime qué pasará Si un beso yo te robo No quiero ser tu amigo No guardaré silencio Perdí bastante tiempo En ver llorar tu corazón Si es que puedo ser yo La medicina Pa' tu amor Bueno Fuentes Dale vida a producciones Canta corazón Siente que llegabas llorando Cada vez más me convencía De que debía decirte Que eres el amor de mi vida Todavía recuerdo que bailando Estuve tan cerca de tu boca Pero es una lástima Pero es una lástima que fuera Pasados de copas No quiero ser tu amigo Porque lo quiero todo Tengo curiosidad Dime qué pasará Si un beso yo te robo No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo No guardaré silencio Perdí bastante tiempo En ver llorar tu corazón Si es que puedo ser yo La medicina Pa' tu amor